Hay una carrera armamentística que solo falta el pistoletazo de inicio. Ahorita en la actualidad, el botón nuclear está al alcance de Rusia y de Estados Unidos. Esto nos hace recordar a la época soviética, a la época del comunismo contra el capitalismo y viceversa. Nos hace recordar a la época de la Guerra Fría. El vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabakov, acaba de dar unas declaraciones que son preocupantes. Dice que Rusia, alerta de guerra nuclear tras retirada de Estados Unidos de tratados. Ryabakov dice lo siguiente. Existe el riesgo de que se desate una guerra nuclear incluso si las partes no tienen ninguna intención de comenzar un conflicto nuclear. Ahora te lo explico de la forma siguiente. Estados Unidos en el mes de agosto dijo que se salía del tratado para misiles de alcance medio y largo. Es decir, estos misiles cruceros disparados desde tierra entre una distancia superior a 500 kilómetros y una inferior a 5500. Entre 500 a 5500. Y estos misiles no pueden, deberían ser detectados antes de los 5 o 7 minutos aproximadamente de ser lanzados. Es decir, que si no se tiene, si no se tiene una, un escudo antimisiles cerca de estos, de estas plataformas difícilmente son luego repelidos, rechazados. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos a las puertas de una nueva carrera armamentista en la cual tanto Estados Unidos como Rusia se están ensarzando en una lucha verbal acusándose mutuamente de violar uno y otro los acuerdos nucleares, los acuerdos para la no fabricación de estos misiles, para contener. Es decir, estamos ante un polvorín si esto no se llega a controlar, si estos tratados son desechados por las dos partes. Entonces, el vicecanciller, el viceministro de exteriores ruso, dijo que Washington parece estar evadiendo la prolongación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, Star 3, por sus siglas en inglés, y el acuerdo podría convertirse en la próxima víctima del intento de la administración estadounidense de liberarse del control de armas. En sus declaraciones, el alto funcionario ruso expresó su preocupación acerca de que Estados Unidos prepare campos de pruebas nucleares. Estados Unidos ya dijo que Rusia hizo pruebas, hizo unos test de estos misiles, y Rusia por su parte agrega que fue Estados Unidos quien recientemente violó los acuerdos al estar colocando en prueba varios de estos misiles. El pasado mes de agosto, el presidente Donald Trump retiró de su país el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, y días después dijo que su país había aprobado un misil crucero de medio alcance. El único pacto Rusia-Estados Unidos es el Star 3, suscrito en 2010, entre los presidentes Medvede y Barack Obama, que limita armas nucleares desplegadas, que limita armas nucleares desplegadas, está en riesgo. El acuerdo expirará en 2021, pero hay una opción para extenderlo a 2026. Es decir, tanto Rusia como Estados Unidos no parecen querer renovar este acuerdo, y por eso hay la advertencia del vicecanciller ruso de que esto podría dar lugar exactamente a una carrera por la fabricación de estos misiles. El ministro dijo que Estados Unidos está desarrollando activamente un misil terrestre de alcance prohibido cuando el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio estaba en vigor, mientras que Rusia cumplía con las disposiciones de ese acuerdo. Desde el ministerio subrayaron que la prueba estadounidense del pasado 18 de agosto, en la que se disparó un misil con el lanzador universal MK-41, usado en el sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos en Rumanía y Polonia. A diferencia de Estados Unidos, Rusia no ha probado y no tiene en servicio misiles de alcance medio y corto. Además, Rusia no planea desplegar tales misiles en Europa ni en otras regiones del mundo, hasta que aparezcan allí tales armas fabricadas en Estados Unidos, dijo el comunicado. Aquí estamos viendo alguna sinopsis de por qué este misil. Vamos a escuchar esta sinopsis. Nuestra nueva época, época que caracteriza por la que los Estados Unidos han hecho pruebas, pero con misiles que no pasan de los 500 kilómetros. Estados Unidos alega que sí, por eso se salió del tratado y no está dispuesto a renovar el otro tratado, Star Trek, para fabricación de armas nucleares porque Rusia ya ha violado. Rusia ha dicho que efectivamente Estados Unidos son los que violan ese acuerdo y que si Estados Unidos sigue con sus pruebas y amenaza a Rusia, ellos tendrán que colocar sus lanzaderas, sus plataformas también en vigor. Estos son dos países, ustedes saben que muy pocos son los países que tienen ojivas nucleares, no pasan de 10, Francia, Pakistán, la India, Israel, Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, pocos más que tienen ojivas nucleares y estos tratados que son bilaterales son precisamente para evitar una carrera desenfrenada, una carrera loca que pone en riesgo la estabilidad mundial y que esto, pues, ante las declaraciones del vicecanciller ruso de decir que hay una alerta nuclear tras la retirada de Estados Unidos, eso indudablemente está causando revuelo a nivel internacional. Vamos a esperar a ver si esto más adelante puede evitarse, que es lo que uno aspiraría, pero por lo que estamos viendo, todas estas declaraciones, dimes y diretes, no parece, pues, que haya la voluntad política ni diplomática para que este tratado se logre renovar y evitar así, repito, una nueva carrera armamentística. Vamos a dejarle hasta aquí, ustedes con sus valoraciones, con sus interrogantes, con sus reflexiones, déjenos saber. ¿Quién tiene culpa? ¿Quién está violando el tratado o los tratados? ¿Quién está provocando una nueva carrera armamentista? ¿Quién está desestabilizando el mundo, la región? ¿Qué es lo que hay detrás de todos estos tratados? ¿Usted es optimista para que no se llegue a una nueva lucha armamentística? ¿O usted es pesimista y cree que ni Donald Trump ni Vladimir Putin se van a poner de acuerdo con un tema tan sensible y que pone en vilo a la comunidad internacional? Déjame todas tus impresiones para seguir analizando este complejo tema que nos toca hoy. Muchas gracias y será hasta la próxima.